¡Que tenemos DJ rápidamente! 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 ¡Gosa! ¡Sabor! ¡Y escucha esto! El turismo civil de Raúl Rojas En New Jersey ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Gosa! ¡Y gózalo! Publicidad es grande Allá en el cielo ¡Escucha! ¡Y ponte a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Yay, ay! ¡Yay, ay! ¡Ambor! 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 Y todo el mundo a gozar Con el grupo de la potencia ¡Ambor! 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 Nunca lo creí Me contaron por mi sufrías Recién ahora comprendí Recién ahora comprendí Hoy te he visto por la calle Cuando ibas caminando Me fijaba con detalle En qué forma me has mirado Hoy sé que tu amor profundo Está pa' llenar mi mundo sin temor a equivocarme Yo sé que puedo amarte Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y que suene el tambor Te amaré, te amaré, te amaré Este es el momento, para que nos creen el sonido aquí, al revalor Escucha, Rosa Romero, a Gengenzi, de parte del Smiley Déjame besar tus labios, déjame amarte otra vez Déjame sentir tu cuerpo, y tu calor de mujer Déjame hacerte mía, mía y solo nada más Déjame darte el amor, que tengo para ti nada más Dime amor, que también me deseas tú Y que hoy, nos entregamos al amor Hoy sabrás, que la vida se vive así Dime amor, que no se puede vivir sin amor Y entregan mucho amor Estás escuchando al grupo Jujuy, el timbón del ritmo Pa' que no baile, de Anel Bravo, de parte de ese rapi Quiero sentirte a tu cuerpo, quiero sentir tu calor Tus labios y tu aliento, y acariciarnos los dos Quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi amor Quiero amarte hoy y siempre, y ser feliz en los dos Dime amor, que también me deseas tú Y que hoy, nos entregamos al amor Hoy sabrás, que la vida se vive así Y que no, no se puede vivir sin amor Entrégame hoy tu amor Y como la goza, es un famoso tío A Jean Brooklyn, Nueva York Y esta es para ti, la única y original y famosa o ritmo A Jean Brooklyn Emocionando tus sentidos al máximo y bien Y dice Y una vez más El auténtico y original El grupo La potencia de Juegos de la Cumbia En la Unión Americana Macau La potencia de Juegos de la Cumbia Dime amor Dime amor Música Y escucha esto, el infamoso Montana, en Nueva Jersey ¡Fuera! ¡Dice! Y que suene ese tambor Música Y báilale sabroso El infamoso Johnny Y los infamosos del barrio ¡Huepa, huepa! Y que venga ese sabor Música Música ¡Balán Guerrero! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Música El rey de las bestias Y la vida y el feliz Para todos los guerreros Del mundo Música Mario Mendoza Rosa Música ¿Cómo olvidar la noche? Aquella noche triste Noche de luna llena De la noche que te fuiste Solo recuerdo qué edad Porque el amargo llanto Dime por qué te fuiste Si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón Mataste mi corazón Ahí se murió la ilusión Fuiste cruel Esito Fue mi noche triste Lo sé muy bien Fue mi noche triste Lo sé también Cuando con toda calma Dijiste que Que ya no me quería Perdóname Fue mi noche triste Lo sé muy bien Fue mi noche triste Lo sé también Cuando con toda la calma Dijiste que Que ya no me quería Perdóname Aquella fue Mi noche triste porque lloré Como olvidar la noche, aquella noche fuiste Noche de luna llena, de la noche que te fuiste Solo recuerdo que da, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, mataste mi corazón Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Fue mi noche triste, lo sé muy bien Fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Aquella fue mi noche triste porque lloré Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Cuando me buscara la noche triste, lo sé muy bien Cuenta una vez que a su paranoid Mi noche triste, lo sé muy bien Cuenta la vez que a suerte, lo sé muy bien Chiquitito no lo sé Quaская te Aldo Amanularmente THa visha que una mayor Con toda calma dijiste que Lo sé muy bien Yo me mudo En sheTved